En nuestro país, 5 de cada 10 mujeres han sufrido violencia de algún tipo. La violencia contra la mujer es una problemática social que afecta tanto como física y psicológicamente, y no las deja desarrollarse como tal. Decidimos visitar las instalaciones del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU, en Morazán, para conocer los casos registrados en este último trimestre. Durante este año, quizás decirle que casos de violencia tenemos alrededor de 44 casos, pero en realidad tenemos más violencia psicológica, es la que se ha registrado aquí en los casos que nos han venido a IDEMU, es lo que más hay ahorita, aunque no deja de existir la violencia psicológica, luego le sigue la violencia patrimonial y también la violencia sexual, o sea, son como los tres tipos de violencia por los que más aquejan a las mujeres en Morazán. Es importante generar conciencia en la población, y es por ello que ISDEMU, en coordinación con otras instituciones, realizan foros y capacitaciones sobre la prevención de la violencia hacia la mujer. Tenemos varias estrategias que trabajar, en el caso de Ventanillas Móviles es una de las estrategias de acercamiento del ISDEMU a la población, lo hacemos a través de lo que es los centros escolares, para sensibilizar y orientar a la juventud en la educación, pero también lo hacemos directamente a las unidades de salud, donde hay usuarias y usuarios y se les da la información acerca de qué es la violencia, porque normalmente la gente cree que es normal que le empujen, que la pellizquen, que la insulten, o sea, todos esos malos tratos, porque quizás la cultura machista nos ha enseñado que, bueno, hay que aguantar, ¿verdad? La mujer que más aguante es la mejor, según nos han enseñado, pero realmente ahora hay que deconstruir y sensibilizar. En lo que va del año se registran siete casos de feminicidio en el departamento de Morazán, por lo que se le hace un llamado a la población femenina que denuncie si está siendo víctima de algún tipo de violencia y evitando así que estas estadísticas sigan aumentando. Con imágenes de José Zelaya, informó para Noticieros TVM, Marinelli Rodríguez.